Yo creo que llegó la hora de conversar un poco sobre la prevención, que vamos a estar hablando Leslie básicamente de los alimentos que pueden consumir, hablemos primero que alimentos están prohibidos en la diabetes. ¿Qué es lo primero que utiliza el paciente? O sea que usted esto ya no lo puede comer. Por el mismo hecho de cómo se la conoce el azúcar. Necesariamente el azúcar refinada tienen que dejarla de comer. Y los carbohidratos simples, como ya mencionamos, son las harinas, las colas, que la gente toma cola como que fuera agua y no toma agua para nada. Y solían que el agua está más barata. Así es, más barata, mucho más barata. Yo me acuerdo también una vez que un doctor nos dijo que él fue a la casa de XY paciente y lo que le querían brindar era cola. Y no tenían para comprar la cola. Y ellos se sintieron mal porque decían que cómo no iban a poder brindarle una cola. Y el doctor le dijo, no, bríndeme agua. No, que cómo va a decirme agua si el agua no se brindan. Imagínate. Entonces la gente está acostumbrada a tomar o a brindar colas o jugos. Claro. O sea, yo creo realmente que estas bebidas gaseosas, porque tal vez no solo son las colas, ¿no? ¿Verdad? Hay otro tipo de bebidas. Los jugos artificiales. Los jugos artificiales. Y todo este tipo de cosas que así como tú dices, claro, las colas son el principal, yo qué sé, aperitivo o lo primero que te brindan cuando tú llegas a un lugar, ¿no? Así es. En vez del agua. O en cualquier reunión social. Entonces yo creo que eso también nos han impregnado en la mente, o sea, la misma publicidad. Entonces eso es un trabajo bastante complicado para nosotros. Ah, de luchar contra eso, sí. De luchar contra eso, ¿no? Porque más allá de que, bueno, es totalmente dañino, muchas personas ya tienen una adicción porque ya está considerado que el azúcar... El azúcar es adictiva como una droga. Eso sí es cierto totalmente. Exactamente. Entonces vas a luchar contra un problema más grave, o sea, quitar la adicción. Contra la adicción. Correcto. Entonces, sigamos conversando. Estamos hablando de los carbohidratos complejos. ¿Qué complejos? O sea, ya hablamos de que el pan de panadería tiene que irse, o sea, el pan blanco este de la harina refinada, la galletita... Todos los dulces, esas benditas galletas que vienen rellenas de crema es lo peor. Todos estos jugos que vienen enfrascados, ¿ya? Ahora, lo que yo te quería decir, no sé si tú concuerdas conmigo, es... Puede ser que no, pero... Con los jugos naturales. ¿Ya? O sea, yo al menos, yo no recomiendo ya jugos naturales, sino que preferiblemente se coman las frutas... Correcto. ...por el hecho de que la cáscara contiene fibra y a los diabéticos les ayuda muchísimo a controlar el azúcar en sangre. Y no solo eso, o sea, también les va a ayudar a controlar la famosa... La ansiedad, la ansiedad, ¿no es verdad? La ansiedad y la saciedad. O sea, les va a dar una sensación de que se come la cáscara por la fibra que tienen, ¿no es verdad? Y esto les va a hacer que estén más tiempo tal vez sin que les dé hambre. Así es. Ya, por la fibra que tienen. Eso es lo que tienen que tener los pacientes. Y de los vegetales también, pues no. O sea, no es que nosotros somos malos y queremos mandarle a comer la fruta, o sea, estamos buscando... Muchos pacientes dicen, yo no soy conejo para comer... Tato vegetal. Sí, cojas verdes. Entonces, no es eso, sino que hay que, al menos en lo primero que se diagnostica, si se les diagnostica recién, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambiar totalmente, poco a poco, pero está en manos de ellos. Pues no, porque si no... Correcto. Nosotros no podemos hacer más allá de que... Podemos dar la mejor guía del mundo, pero si el paciente no tiene su compromiso con el cambio... Así es. No va a poder lograr. Sigamos conversando. A ver, carbohidratos complejos. Las personas que nos han de estar escuchando, viendo, han de preguntarse, ¿qué son los carbohidratos complejos? Tú y yo lo entendemos, pero para ellos... ¿Cuáles son? Ajá. Los alimentos, los carbohidratos complejos, perdón, son las frutas, son los vegetales, son los... Los cereales integrales, en este caso es el arroz, la avena, la quinoa... ¿Cómo es darle, yo qué sé, granos, lentillas a frijoles? Son espectaculares, muchas personas creen que tienen este mito infundido de que no pueden comer menestras o no pueden comer granos porque les sube el azúcar. El azúcar. Entonces, no, no, eso es para nada, es falso. O sea, y creo que, creo yo, al menos a mi parecer es hasta mejor que el arroz integral. Así es, es mucho mejor porque también sientes esa saciedad. Pero, ¿cómo luchamos con el placer que causa el arroz en las personas? Porque muchas personas te dicen, yo no puedo almorzar sin mi arroz. ¿Ah, sí? Como yo no puedo almorzar sin mi sopa. Bueno, la sopa es otra cosa también de que yo tampoco estoy a favor de las sopas. Entonces, es preferible que el plato sea la mitad de ensaladas, la otra mitad de un carbohidrato complejo y la proteína que necesariamente no tiene que ser frita. No, y ahora que hablamos de que, ¿por qué me mandan a comer tanto vegetal? Si, si tú les preguntas, ellos te dicen, yo me tomo una sopa de legumbres, ya, pero ahí no están pensando que son conejos. Claro, pues hay mucha gente que tiene la costumbre de comer sopa. Claro, entonces en la sopa le pueden poner brócoli, espinaca, tomate, todo lo que quieran, pero ahí no son conejos. Cuando lo mandas a comer ensalada, ahí se convierte en conejos. Claro. Pero hay que explicarles que es mejor, por como estamos hablando, por la fibra, al ser un carbohidrato complejo, los vegetales, cuando se los consume de forma tipo ensalada, en vez de licuarlos o cocinarlos. Enteros, claro, el alimento entero es lo mejor. Al igual que la fruta, ¿no? Al igual que la fruta, no jugo, sino la fruta. Correcto.